Se trata de un tótem, es decir, algo absolutamente visible para el vecino, emblemático, además una señal de cuidado, de voluntad, de deseo, de organización, de cuidado en este caso en los espacios públicos. Todas las plazas, todos los parques van a tener esto. Uno aprieta el botón, cuando aprieta el botón muestra el rostro, entra en diálogo con la central de monitoreo en Centenario 77, donde están la totalidad de las cámaras. En los alrededores están las cámaras que siguen y ahí alguien dice qué es lo que está ocurriendo. Y entra en diálogo y en general la indicación va a ser que se quede al lado del tótem, porque donde está el tótem es donde está vigilado. Es un avance muy importante, esto va a todas las plazas grandes y después a las plazas, a los parques, y va a ser una herramienta muy buena de cuidado de los vecinos. Un elemento más que pone el municipio a disposición del vecino, en conjunto soportado por todo lo que es la tecnología, la logística de las más de 1.500 cámaras, los 170 patrulleros blindados de la patrulla municipal, el botón San Isidro 24, todos los elementos que ponemos para mejorar la prevención y la seguridad. Ya están instalados en las principales plazas de San Isidro, en todo el partido, digamos. Estamos en Bulón, en Villa de Lina, en San Isidro Centro, en La Calabria, y se va a extender a todo el partido como una forma de facilitar el acceso del vecino a sus necesidades. El vecino activa el botón que está en el frente, inmediatamente suena una alarma acá y en el centro de monitoreo, lo atiende un operador que hay exclusivo para los botones de pánico, y mantiene la comunicación. Todo esto es grabado para hacer después una investigación, un tracking de la situación, y se desplace el móvil más cercano, sea de la patrulla municipal o de policía, y con la cámara externa se graba el entorno y se puede ver cuál es la situación que está sucediendo.